Quiero pasar un poquito de mis fotos porque es importante ver que dentro de Herbalaya hay una oportunidad inmensa para mucha gente, para todas las personas que quieran hacer un cambio, que quieran arrancar de una manera diferente. Posterior a eso, bueno, hay una historia, toda una historia detrás. La verdad que, como decía Flor, yo salí muy chico de mi casa, de un pueblo que se llama, soy de Pátzcuaro, Michoacán, pero estaba en un pueblo que se llama San Juan Tumbio, ¿no? Y ahí lo único que se da son las peras y las cigüelas y los grasos, ¿no? No hay nada de otra cosa. Ahorita es otro rollo ahí, pura aguacatera y todo eso, ¿no? Pero yo recuerdo en aquel tiempo cuando yo salí de mi casa, yo salí muy chico buscando el sueño americano, buscando una oportunidad, tenía yo solamente 17 años y salí a buscar una vida mejor, ¿no? La verdad es que ahí en mi pueblo no había nada que hacer, solo la única cosa que yo hacía ahí era cuidar vacas, cuidar caballos, burros y todo lo que tiene que ver con la ganadería, ¿no? Mi padre era un hombre ganadero, le gustaba mucho la agricultura, yo sé lo que es escardar, sé lo que es sembrar, sé lo que es talar, sé lo que es todo tipo de cosas, ¿no? Ordeñar vacas, montar caballo y todo ese tipo de cosas, ¿no? A mí me fascina mucho lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el pueblo, ¿no? Con el rancho, con todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y la verdad que cuando yo me fui a Estados Unidos, me fui buscando la oportunidad y deseando solamente, yo recuerdo claramente en ese tiempo, querer comprarle a mi padre un tractor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo miraba cómo él trabajaba muchísimo, miraba cómo él con el azadón, le hacía a los surcos, quitar el zacate y todo, con los caballos, a escardar y a sembrar. Entonces, yo de muy chico, yo pensaba, yo decía, le voy a comprar un tractor a mi padre, ¿no? Y cuando yo me fui a los Estados Unidos, pues recibo la sorpresa de que lo primero que se necesita es hablar del inglés, después que los papeles, después que la licencia, después que las distancias muy lejos y de repente todos esos sueños con los que uno va llegando, pues se van perdiendo porque todo es difícil, ¿no? En primer lugar, porque no hay una comunicación real con la gente, porque no entiendes lo que la gente dice y empiezas a batallar y a sufrir en ese sentido, ¿no? Y bueno, desafortunadamente pasaron los años, no pude lograr el sueño que yo tenía. Mi padre murió a los cuantos años de que yo estaba en Estados Unidos y la verdad que eso se queda en el corazón, ¿no? Porque tú dices, wow, la vida es injusta, ¿no? Cuando hay miles de oportunidades y la verdad que empecé a trabajar en el campo, en lo único que él me había enseñado. Llegué a trabajar allá a una base, a una base naval donde me contrataron para piscar fresa, para piscar el ejote, cortar pepino, poliflor y todo ese tipo de cosas y ahí fue donde yo conocí a mi esposa que hoy te les voy a contar un poquito la historia y la verdad que fue genial de ahí para acá, ha sido toda una experiencia. Pero bueno, antes de Herbalay yo me encontraba así para las personas que lógicamente que no me conocen, yo estaba así, así me conocí, así estaba yo antes de Herbalay con bastante sobrepeso. Yo estaba pesando como 195 libras más o menos en ese tiempo en Estados Unidos, estaba súper pesado y la verdad que era realmente frustrante para mí, ¿no? Cuando conocí Herbalay así estaba, tenía prácticamente un embarazo de nueve meses. Yo le decía a Maggie que yo parecía modelo de batas de maternidad, ¿no? Bastante llenito, con mucho sobrepeso. Y la verdad que cuando Maggie me dio los productos empecé a sentirme bien, me empecé a sentirme diferente, me empecé a sentirme con más salud. Yo tenía un problema de mala circulación, falta de energía, problemas de gastritis, por todo ese tipo de comida chatarra que yo comía, ¿no? Realmente mi alimentación era muy pésima y no comía lo que era pues algo nutritivo, ¿no? Conoce Maggie los productos, me los empieza a dar y empiezo a tener un resultado. Pero bueno, antes de yo aceptar los productos, yo siempre le decía a Maggie, ¿sabes qué, Maggie? A mí se me hace que esos productos no funcionan, lo único que quieren estas personas es que tú vendas para que ellos ganen y cositas así, ¿no? Yo era una persona muy negativa, pues imagínense, ¿no? Michoacano, realmente macho y toda la cosa, ¿no? Pero realmente se me fue quitando poco a poco con los entrenamientos de Herbalife. Y la verdad que hoy me siento muy emocionado por eso. Hoy tengo, mi testimonio es de esta manera, tengo mi club de nutrición ahí. Hace unos meses yo decidí empezar a hacer un cambio de transformación personal porque ustedes saben que nosotros tenemos que mostrar un resultado, tenemos que mostrar vaya un testimonio viviente constantemente. Cada etapa de nuestro negocio, cada etapa de nuestros proyectos, tenemos que mostrar un proyecto diferente y un testimonio diferente. Y, bueno, hace tres meses yo empecé a hacer un cambio de transformación. Aquí en esta foto que está aquí al principio, yo estaba pesando 65 kilos. Siempre yo era, siempre me mantuve en un peso saludable, siempre me traté de mantenerme en un peso vaya bajo en lo que es mi peso saludable. Y después, hace unos tres meses, yo decidí empezar a transformar un poco mi cuerpo, ¿no? Ahorita ya voy por 73 kilos más o menos, he subido ya casi 10 kilos, 7 kilos en masa muscular y la verdad es que me siento genial con los productos, ¿no? Pero, pero, ¿sabes? Al principio no era así. Al principio mis metas, mis sueños no eran así. Este, yo creo que a través del tiempo, a través de, de, de seguir instrucciones, hay gente que te va guiando, que te va enseñando, que te va mostrando el camino y que te va diciendo cómo tienes que ir haciendo las cosas. Y eso te permite a ti con el tiempo ir, ir mejorando, digamos, la actividad que estás haciendo y empiezas a ver un resultado diferente y eso te empieza a emocionar y empiezas a ver cosas diferentes, ¿no? Y la verdad que a mí me apasionó mucho esta parte de esta transformación personal porque, ¿sabes? Realmente cuando, cuando no tienes metas, cuando no tienes objetivos, cuando no tienes claro lo que tú realmente quieres, pues realmente no estás luchando por nada, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasaba muy seguido antes de hacer Herbalife, incluso cuando inicié a hacer Herbalife, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no estaba como que enfocado en realmente lo que yo quería hacer. Y bueno, quiero mostrarles una foto de la persona que causó esta, comenzó esta gran aventura. Ella es Maggie, ella es mi esposa. Ella fue la que inició el negocio. La verdad que, pobre de mi esposa, ¿no? No digo pobre en el sentido de que yo la criticaba mucho. Yo le decía, ¿sabes qué? Eso no sirve. Te quieren estafar, te quieren robar. Ellos quieren que tú vendas para que ellos ganen. Y yo estaba completamente enojado. No, a lo mejor no con, no con ella, ¿no? Sino porque la quería, con las personas que le iban a, que la metieron al negocio, ¿no? En este caso fue su hermana y este, y nuestra patrocinadora Zulay, ¿no? Y la verdad que yo estaba muy negativo y más cuando ella sí iba a los entrenamientos. La verdad que yo me quedaba enojado, me encontraba enojado y era todo un desastre cuando ella llegaba, ¿no? Porque, este, pues, ni siquiera le dirigía la palabra porque se iba sin decirme, este, me das permiso. Decía, ya me voy, ahorita vengo, te encargo a Stephanie, que es mi hija la mayor. Y este, y ahí la cuidan, le das de cenar o le das de comer y ella sí iba a los entrenamientos, ¿no? Si iba contenta y regresaba más contenta. Yo decía, bueno, pero usted, ¿por qué tan feliz, no? Pues es que realmente cuando uno no conoce y cuando no tienes metas, pues realmente es difícil, ¿no? Es entender esto. Por eso es bien importante que todas las, bueno, ahorita estamos en una modalidad diferente que tiene que ver con todo virtual. Por eso es importante, señora, si hay alguien, ama de casa, esposas, esposos que están en esta llamada, conectar a sus maridos, a sus esposas, a este tipo de entregamientos. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que este negocio es algo que, 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 con, que, con, digamos, confuga a la familia, ¿no? Que te ayuda a generar un trabajo en equipo y eso te mantiene, pues realmente con una información enfocada en que es un proyecto de vida, un proyecto familiar que te ayuda para tener éxito a nivel familiar, ¿no? Y la verdad que Maggie a mí nunca me invitaba a los entrenamientos, ella nunca me decía, vamos a los entrenamientos. Yo la iba, yo la miraba que se iba contente, regresaba contente y eso a mí me enojaba. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que ella se va contente y yo me quedo enojado y regresa contente y yo me encuentro enojado, ¿no? Y la verdad que gracias a que ella tomó esa buena decisión, hoy podemos disfrutar de un negocio, pues ya en varios países y podemos disfrutar de una estabilidad, digamos, financiera buena porque tomó esa decisión, ¿sabes? Yo siempre le aplaudo esto a las mujeres, ¿no? Porque son las que están en casa, las que saben qué falta, las que saben que falta el gas, que falta la comida, que falta la, digamos, no sé, tantas cosas que hacen falta en casa y que de repente nosotros como caballeros simplemente cumplimos con ir a trabajar y es todo, ¿no? Y de repente ellas son las que hacen toda la labor, los niños a la escuela, la comida, la lavada, la planchada, todo lo que tiene que ver con el hogar, pues es un montón de cosas y son las que ven esas necesidades. Entonces, yo le aplaudo mucho eso a Maggie porque a pesar de mí, de mi rebeldía, por un decir así, o de mi ignorancia ante la compañía, por decir esto, ella no tomó la decisión de salirse, ella aguantó, se quedó y hoy podemos disfrutar de un estilo de vida completamente diferente al que estábamos viviendo, ¿no? Y para muestra un botón, así vivíamos nosotros antes en Estados Unidos, ahí solamente yo tenía 19 años, Maggie tenía 18 años, nos casamos muy chicos. Si se acuerdan, hace ratito les dije que llegué trabajando en el campo en Estados Unidos, ahí la conocí en el campo, se enamoró de mí, me pidió matrimonio y la verdad es que ya de ahí para atrás. No, 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 no. Lo que yo ganaba era muy poco con mi esposa que le gustaba comer y todo este tipo de cosas, una niña que le gustaban, que hay que cambiar los pañales, la ropa y todo esto, ¿no? Y de verdad que era un sufrimiento, pero, pero sabes, teníamos ese deseo, siempre estábamos en la lucha buscando algo porque, porque no nos alcanzaba lo que yo ganaba en el campo, pero también yo decía, decía, ok, si no me alcanza lo que estoy haciendo en el campo, pues voy a empezar a vender donas, ¿no? Empecé a vender pan en las calles, empecé a vender elotes en las calles, empecé a juntar cartón en las calles para ir a venderlos a los reciclajes, comencé a juntar botes de aluminio también para irlos a vender. O sea, hice sin fin de cosas, ¿por qué? Porque siempre estábamos en la búsqueda de algo, de algo bueno, ¿no? Cuando llegue esta bendita oportunidad a la vida de mi esposa, tú dices, wow, y de repente te estás negativo, de repente estás, tú dices, bueno, es como que todo lo contrario, ¿no? Y de repente empiezas a ver que ella gana más que tú y eso te enoja. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso, que su pareja empieza a generar ingresos mayores en Nervalike, lo que tú generas, si todavía tienes un empleo tradicional, y dices, bueno, ¿cómo es posible que ella esté ganando más dinero vendiendo botecitos y yo que estoy en un trabajo todo el día, no? Pues eso me pasaba a mí, realmente, Magui se ganaba sus 80 dólares, sus 90 dólares y yo todo el día para ganarme 30 dólares en el trabajo, no? Entonces, eso a mí me molestaba, pero al mismo tiempo yo decía, wow, qué bueno, ojalá que venda, porque hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, hay que pagar el teléfono, hay que pagar todo este tipo de cosas, no? Negativo, pero a la misma vez que venda, que venda, que venda, ¿no? Porque hace falta y la verdad es que hicimos un buen equipo, hemos hecho un buen equipo en el negocio y en el trabajo y en la vida tradicional, hemos hecho un buen equipo, ¿no? Y la verdad que en ese tiempo nosotros no podíamos, pues, ni siquiera vivir cómodamente, teníamos, vivíamos con mis suegros, casi prácticamente vivíamos en la sala, los muebles, como pueden ver, los muebles eran de la segunda, había, había muebles ahí que los juntábamos de las yardas donde la gente no los quería y los dejaban en la puerta de su casa para que las personas que ocuparan algo lo agarraran y se lo llevaran para llevarlo para su casa, ¿no? Y eso éramos nosotros, los juguetes de mis hijos, muchos de esos juguetes eran usados de segunda mano, este, la verdad que no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Por eso yo le doy tantas gracias a Dios y a Yerbalay y a mi esposa que tomó la decisión de quedarse, ¿no? Porque ha cambiado nuestra vida. Imagínate tú un José Coria, un José Coria que salió de un pueblo donde no había una oportunidad para salir adelante y lo más importante de esto, mis amigos, es que para que te sientas más confiado y le eches todas las ganas a este negocio, porque, ¿sabes? Si para mí funciona, va a funcionar para ti. Yo solamente fui hasta segundo grado de primaria, yo no fui a la escuela, realmente, es más, creo que ni el segundo grado de primaria salí y hoy ver el estilo de vida que podemos vivir a través de esta bendita oportunidad de Yerbalay, creeme que no tiene precio, entonces yo te invito a que tú tomes el control de tu futuro, que no pongas, digamos, tu futuro en juego, ¿no? Sino que tomes la responsabilidad de decir, hey, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengo que echarle las ganas, tengo que aprender la nueva modalidad de trabajar en las redes sociales, tengo que hacer la mayor cantidad de solicitudes para mandar esos mensajes de texto y poder generar clientes vía redes sociales, ¿no? Porque, ¿sabes? Ahorita esto está genial. Nuestro negocio, yo le decía a Flor que nuestro negocio en estos últimos tres meses han sido los mejores meses de nuestro negocio, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo las cosas, activando sus talentos y les está funcionando muy bien y eso está generando mucho volumen personal. De hecho, ahorita, dentro de la organización, un paréntesis aquí, dentro de la organización, hay una persona que está cortando al equipo del millonario, un chavo que está haciendo su primer corte del get, hay otro chavo, su tercer corte del get, hay otra señora que está haciendo su primer corte del get. O sea, la gente está creciendo en el negocio, ¿por qué? Porque está metiéndose de lleno a esta nueva modalidad. Pero, lógicamente, hay un antes y un después y tenemos que adaptarnos a las cosas y en nuestra mente decir, ¿sabes qué? Ey, lo voy a lograr, lo voy a hacer y no importa lo que suceda, ¿no? Y eso es lo que pasaba con Mike y conmigo cuando no teníamos esa oportunidad. Siempre estábamos echándole las ganas y queriendo salir adelante, ¿no? Entonces, no importaba que los muebles fueran usados, no importaba que los objetos fueran usados, lo que nosotros queríamos era salir adelante y encontrar Herbalife fue una maravilla, ¿no? Esta fue una de las primeras oficinas que tuvimos en Anaheim, California. Ahí mi hija, ellos son uno de mis hijos, la verdad que era una oficina que tenía Mike ahí como de 3 por 2 metros de ancho, una oficina muy pequeña, definitivamente, muy pequeñita. Ahí fue donde ella arrancó su negocio. Yo muchas veces fui a esa oficina y recuerdo muy bien porque yo iba de malas, yo a esa oficina iba como que enojado, ¿no? Todavía no entendía el concepto, no entendía el proyecto y decía, y más cuando decía con sus hermanas, vamos a ser ricos, vamos a ser ricos, vamos a ser ricos, ¿no? Yo decía, están completamente locas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas ellas mostraron esa oportunidad, esa foto de las oficinas que tuvimos. Si tú te fijas, no es nada de lujo. Mi hija prácticamente ahí casi durmiéndose en el pequeño escritorio, ¿no? Te cuento, te muestro estas fotos, ¿por qué? Porque no todo es como que de lujo desde el principio, ¿no? Es un proceso, amigos. Es como los clubes ahorita, los clubes, hay clubes completamente transformados en otra cosa, ¿no? O sea, como todo un restaurante padrísimo, ¿no? Y hay clubes que están en las colonias, en las cocinas de sus casas, y es genial, o sea, todo funciona. Lo único que no funciona es lo que no hacemos. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, va a ser la cosecha que estamos cosechando, ¿no? Y bueno, este hombre fue uno de mis mentores, realmente, Juan Miguel Mendoza. Cuando yo empecé a hacer el negocio, él fue uno de las personas que me recibió en la oficina. Y, ¿sabes? Yo, en ese tiempo, yo estaba muy tímido, yo no sabía cómo empezar, no tenía esa facilidad de palabra. Pues, imagínate, hasta segundo grado de primaria, soy el más chico de 10 hermanos, solo completamente, no tenían con quién platicar, realmente aislado de la gente. Y, realmente, cuando llega Juan Miguel Mendoza y me dice, oye, José, si tú quieres, lo puedes lograr. ¿Sabes? Yo creo en ti, sé que lo vas a hacer. Simplemente, enfócate, ponte a trabajar, haz que las cosas sucedan. Cualquier cosa, este, yo estoy a tu disposición, ¿no? Y yo recuerdo con Juan que hicimos un plan de trabajo y me traía cortito, me traía cortito, me traía cortito. Siempre me decía, José, los contactos, José, las llamadas, José, la reunión, José, el HOM, José, José, José. Juan Miguel Mendoza fue para mí, es para mí un mentor desde el principio, porque él creyó mucho en mí, porque él es un hombre que me decía, hey, my friend, si tú quieres, lo vas a lograr. Simplemente no te rindas, simplemente no te rajes. Échale las ganas, échale para adelante, échale bola, me decía, no, échale bola, José, y todo va a salir bien. Y, ¿sabes? Juan Miguel Mendoza me animaba tanto y me daba tanto, tanto, tanto impulso que decía, sí, Juan, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y a mí algo que a mí me daba mucho temor era cuando a mí me preguntaban, oye, ¿qué significa en las etiquetas? Porque, ¿sabes? En este tiempo en Estados Unidos había un engargolado donde tenías que voltear el ruta folio para explicar los productos. Y cuando me decían, pues hay que leerle aquí, decían, uy, la torre llora, ¿cómo le hago? Bueno, mire, lo que hace el producto es dos cosas, sube de baja, sube de peso, baja de peso, mantiene el peso. ¿De qué sabor lo quiere? Fresa, vainilla y chocolate. Ese era como mi pitch para vender. Y la verdad que me funcionó muy bien, porque estaba haciendo prácticamente, yo recuerdo, en ese tiempo yo estaba haciendo por lo menos dos o tres clientes diarios. Yo tenía hasta 60 clientes, 70 clientes mensuales. En ese tiempo, programas de 200 dólares, de 300 dólares. O sea, era muy alto el volumen que Magui y yo estábamos haciendo por las ventas. Pero, ¿sabes una cosa? Había necesidad. Teníamos ganas de salir adelante, teníamos ganas de avanzar. Y teníamos un coach que nos estaba llevando. Como está ahorita este boom de los retos de transformación personal, ¿no? Que tenemos coach personales que nos están llevando a otro nivel. Realmente que ahorita es con otra modalidad, pero al final de cuentas es lo mismo. Venta y patrocinio. Es lo mismo, solo que con otro concepto diferente. Entonces, Juan siempre nos apoyó mucho en ese sentido y le echamos muchas ganas. Llegamos al millonario, luego llevamos al millonario de 7500 y finalmente ahorita estamos en el equipo del presidente y todos esos fundamentos nos los dio Juan. Entonces, yo quiero mandar un mensaje aquí para ustedes, ¿no? En esta parte, ¿no? Ustedes tienen un ejemplo muy claro para seguir adelante. Flor Flores es una mujer que tiene mucho entusiasmo, que tiene mucho poder, que tiene mucho carácter, que tiene mucha experiencia en el negocio y que sabe a dónde va. Entonces, yo, para mí, es seguir instrucciones siempre. Instrucciones, instrucciones, instrucciones. Todavía te voy a decir una cosa. Hasta la fecha, yo sigo muchas instrucciones porque Edgar Balbás, Juan Miguel Mendoza, nuestros patrocinadores, ellos ya se equivocaron mucho. Ellos tienen toda la experiencia. Yo mejor sigo instrucciones. Ser y es ser lo que usted diga, ¿no? Porque al final de cuentas, eso es lo que a mí me va a llevar al siguiente nivel que estamos buscando ahorita el 15K, el 20K, ¿no? ¿Me entiendes? Siguiendo instrucciones. No importa que seamos equipos del presidente, lo importante es seguir siguiendo instrucciones, manteniéndote con ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo te recomiendo. Bueno, y tenemos a nuestro mentor también, Jim Rohn. Nos capacitamos mucho con Jim Rohn. La verdad que me hacen muchas cosas a otro, ¿no? Porque ahí yo tenía como 19 años, 20 años y con bigote y toda la cosa, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo que nosotros vivimos con Jim Rohn fue una historia increíble. Un hombre con mucha filosofía. Todavía sus audios nos dan mucho entendimiento, mucho enfoque para el negocio. Yo les recomiendo, mis amigos, que si no están escuchando a Jim Rohn, no están escuchando a Matthews, empiecen a escucharlos, empiecen a comprar sus libros, empiecen a escuchar sus audios y eso los va a retroalimentar constantemente, les va a dar a ustedes una idea de cómo seguir avanzando al siguiente nivel, ¿no? Y, bueno, quiero empezar un poquito ahí con un poquito de un tema que es para mí algo muy importante. ¿Qué debo hacer, me entienden? ¿Qué debo hacer para seguir avanzando, para seguir creciendo en este negocio? ¿Cuál es el enfoque que yo tengo que tener para seguir desarrollando este negocio? Que al final de cuentas, en este negocio, ¿saben, amigos? Nos pagan por dos cosas simplemente. Nos pagan por vender y nos pagan por reclutar. Que es por lo que nos está pagando la compañía, ¿sí? No nos pagan ni por hablar bonito, ni por nada. Simplemente, a ver, ¿con cuánta gente estoy hablando todos los días? ¿Con cuántos productos estoy sacando de la empresa todos los días? ¿Con cuántas personas estoy metiendo a la compañía todos los días? O sea, por eso es que la compañía nos paga, ¿no? ¿Por qué nivel de productividad yo tengo en el mercado, no? ¿Qué tanto valor yo le llevo al mercado? Y eso por eso es lo que nos pagan. No nos pagan por otra cosa, sino simplemente por ser producto del producto, por llevar el producto a más personas y desarrollar gente para que llegue a un nivel diferente, ¿no? Entonces, para mí lo más importante, y lo que a mí me han enseñado siempre desde el principio, es mantener metas claras, ¿no? Unas metas que siempre te tengan trabajando tu mente, que siempre te tengan manteniendo en un proyecto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Porque, ¿saben, no es solamente trabajar por trabajar? Ahora, con esta nueva modalidad, con las redes sociales, a mí me fascina mucho porque estamos todo el día ya metidos en el teléfono, mandando información de los productos, tomándote tus fotos, haciendo esos contactos con la gente para que la gente te pregunte qué es lo que tú recomiendas, qué es lo que tú vendes, cómo se consume el producto y todo ese tipo de cosas. Tú ya el negocio es mucho más fácil y puedes llegar a mucho más gente en menos tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo es virtual ahorita. Entonces, realmente es mantener una meta clara y decir, ok, ¿con cuántas personas voy a contactar el día de hoy en las redes sociales? Es una parte muy, muy importante, ¿ok? Evitar distracciones, porque, ¿sabe? Aunque no estamos trabajando presencialmente, mucho presencialmente con la gente, pero tenemos que tener un plan, ya sea por las redes sociales, ya sea por mensajes de texto, sea como sea, usted tiene que tener un plan y no distraerse de ese plan, porque al final de cuentas, si usted está mandando solicitudes, si usted está mandando mensajes de texto, usted está contestando algunas llamadas, si usted está recibiendo algunas preguntas, usted tiene que llevar un controlador de igual manera, ¿para qué? Para saber exactamente cómo es que le está funcionando lo que está haciendo, ¿no? Porque, ¿sabe? Esto es igual como si usted tiene su club de nutrición y está llenándole de engargolado, ok, vino Juanita, Panchita, Perrito, todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tomó el aló, el té, el batido, qué fue lo que consumió? Es lo mismo, ok, esta persona me preguntó esto, me dio su teléfono, esto, lo otro, ¿no? O sea, usted tiene que tener un registro de todo lo que está haciendo, ¿para qué? Para tener un control y poder regresar el mensaje o regresar la llamada. Entonces, es muy importante tener ese plan y no a que no haya ninguna distracción, ¿ok? Y hay que tener un objetivo personal. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, ¿ok? Y hay que poner disciplina seria en su futuro, mantenga fe y esperanza en todo lo que haga. Es una parte bien importante, ¿sabe? Hay muchas personas que en este momento dicen, híjoles, y me he topado con muchas personas que me dicen, híjoles, José, oye, ¿qué crees? Mis consumos bajaron mucho. ¿Por qué? Porque, híjoles, pues la gente no quiere salir, la gente tiene miedo con la sana distancia, con estas nuevas normas que nos están poniendo los gobiernos y la gente está un poco como que no yendo mucho al club. Bueno, mira, aquí lo que tenemos que hacer es tener fe en que las cosas van a funcionar y que las cosas van a salir bien. Lo que tú tienes que hacer es una carpeta en tu teléfono WhatsApp y mandarles el batido hasta su casa o citarlos ya uno por uno o inscribir a esta gente que les llegue el producto directamente a casa, decirles cómo se lo van a tomar para que ellos puedan ser clientes con descuento y compren su producto directamente a la empresa, ¿no? Y es una parte bien importante, amigos, ¿no? Tener clientes, tener los clientes con descuento que compren el producto directamente a la compañía y es genial porque así vas a tener clientes a largo plazo y gente que va a ir en un proceso de no solamente de un cliente con descuento, sino un proceso a qué? A un descuento mayor, a llegar incluso durante todo el año en un proceso a supervisor o a mayorista, que es algo genial. O sea, si tú te fijas, lo que tenemos ahorita, lo que estamos pasando es un abanico de oportunidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está inscribiendo para pedir su producto directamente a la compañía, pero al mismo tiempo está generando ese volumen que necesita para llegar a un descuento mayor y va a llegar en un proceso, en un tiempo dado, al equipo del mayorista, ¿no? O al supervisor, que es una parte muy, muy importante, ¿ok? Cada tiempo, cada cosa importante necesita tiempo importante, ¿sí? O sea, hay que darle tiempo. Son herramientas nuevas, es algo que a lo mejor no estás acostumbrado a hacer, pero que si lo haces constantemente te va a funcionar, ¿sí? Si lo haces todos los días, te va a funcionar. Si lo haces masivamente, te va a funcionar. Y tu base de clientes siempre va a seguir avanzando, ¿no? ¿Ok? Recuerda que, mira, cada quien te decide a la velocidad que quiere ir. Nadie te va a obligar ni te va a exigir. Por eso, por eso es tan importante para Maggie y para mí las metas. A ver, ¿qué metas tienes? ¿Cuáles son esos motivos que te están moviendo para seguir avanzando y seguir creciendo al siguiente nivel? Es una parte bien importante, amigos. Podemos, podemos tener todos los argumentos, podemos tener todas las herramientas, podemos tener todas las, las, ¿cómo se dice? Las razones, podemos tener todo. Pero si no tenemos claras nuestras metas, si no tenemos claro lo que queremos, realmente nos va a costar mucho trabajo enfocarnos porque realmente no deseamos seguir avanzando porque nuestra meta no está clara. Nuestro propósito no está claro. Nuestro proyecto de vida no está claro. Entonces, nuestro proyecto de vida tiene que ser mucho más fuerte incluso que la situación que estamos pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿sabe? La compañía en este último trimestre creció un 33% en ventas a nivel mundial. Imagínate, hay mucha gente que está comprando mucho producto por vía, en línea. O sea, abre tu página. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen su página de GoHerbalife. Esta página de GoHerbalife te ayuda mucho, ¿por qué? Porque esa página está ligada directamente con la compañía y con tu cuenta bancaria. Y de ahí la gente compra el producto directamente a Herbalife y te llega tu dinero a tu cuenta, ¿no? Entonces, es muy importante que tú te asesores, llames a la compañía, le preguntes a tus patrocinadores, asidentes, si no tengo el GoHerbalife, ¿cómo hago para abrir esa página de GoHerbalife para que la gente compre el producto ahí? Entonces, tenemos tiendas virtuales prácticamente que la compañía tiene para nosotros ligadas directamente a la empresa donde nosotros podemos estar vendiendo un producto de muchas formas, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer todas las herramientas, amigos, todas las herramientas son muy importantes conocerlas, ¿ok? ¿Ok? Y esta parte me encanta mucho, ¿no? Seguir instrucciones, hay que seguir instrucciones todos los días, cada momento. Ahorita no podemos decir, híjoles, ¿qué crees? Se me pasó o no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer el otro, no sé cómo vender, no sé cómo reclutar, no sé cómo dar seguimiento, ¿sabes? Ahorita tenemos entrenamientos virtuales prácticamente todos los días. Yo me meto a la página, al internet y ves entrenamientos todos los días, capacitaciones todos los días con excelentes líderes, con excelente información, con desarrollo personal increíble, con estrategia de negocio increíble. Lo único que necesitamos hacer, amigos, es tener claro lo que queremos lograr, ¿sí? Porque, ¿sabe? Podemos estar hablando de muchas cosas, pero si yo, José Coria, no estoy claro con que necesito vender y patrocinar, vender y patrocinar. ¿Y cómo voy a vender? Tengo que buscar la herramienta. Si no puedo hacerlo presencialmente, a ver, ¿cómo le hago para hacer las redes sociales? Voy a meterme a un curso de redes sociales, voy a preguntarle al que más redes sociales hace, voy a preguntarle al que más contactos en redes sociales hace, voy a preguntarle al que más solicitudes hace en las redes sociales. Tenemos que empezar a buscar esa nueva modalidad porque eso nos va a llevar al siguiente nivel, ¿sale? Es muy, muy importante seguir las instrucciones. Ok, mantenga el sentido común, sea paciente, sea paciente, no se desespere. Yo no sé cuántos de ustedes, mira, me ha pasado mucho en parte de nuestra organización con May, que dicen, José, es que no sé cómo le voy a hacer, mis clientes, no están viniendo. Es normal, hey, tranquilo, tranquila, no pasa nada. Hay que seguir sembrando, hay que seguir haciendo el trabajo. El enfoque no es solamente el club, hay un menú de herramientas que te van a llevar al siguiente nivel. ¿Qué estás haciendo? A ver, vamos a hacer esto, vamos a mandar esto, vamos a mandar el otro. Hay que hacer las charlas virtuales. Ahora los retos, amigos, los retos, yo no sé cuántos de ustedes están haciendo retos virtuales, pero ahorita nosotros estamos emprendiendo un reto que este reto yo creo que vamos a estar con unas 500 personas. Este reto está con un premio de prácticamente de 5 mil dólares, ¿no? Y estos 5 mil dólares se los va a hacer repartir entre 3, entre 7 personas, ¿no? Y sabes, este reto es dirigido por mi patrocinador y yo estoy feliz por eso, porque mi patrocinador dice, José, vamos a hacer el reto, vamos a hacer el game. Sí, ser, yes, ser, seguir instrucciones. y eso es un, ese es un, está, que no está funcionando, hay que sacarle algo más arriba, ¿no? A mayor el problema, algo más fuerte para compensar eso. Entonces, necesitas tú empezar a generar estrategia, desarrollar esos talentos y seguir instrucciones siempre con tu patrocinador para que te ayude a seguir avanzando. Fíjate una cosa, Herbalife, estamos en estas mega tendencias, ¿no? ¿Qué significa? Que ahorita han estado hablando mucho del problema de la mala alimentación, de la nutrición a nivel nacional, a nivel mundial, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿y qué más? El envejecimiento de la población. Hay muchas personas que en este momento tienen muchos problemas, digamos, de mala alimentación y que representan mucha edad, más edad de la que tienen y todo eso, ¿no? Y algo mucho más importante, mis amigos, que es el desempleo. Ahorita hay un montón de desempleo. Entonces, tenemos la oportunidad, del año, de nosotros poder decir, ok, ¿con cuántas personas voy a mandarles un texto que tenga una oportunidad, un proyecto que mostrarte? ¿Sí? ¿Sabes? Yo a veces mando un mensaje, hola, ¿qué tal? Mando una solicitud, ¿no? Ok, hola, ¿qué tal? Gracias por aceptar mi solicitud, me dedico, soy un distribuidor independiente de Herbalife y tengo un proyecto para ustedes si me interesa, ¿no? Si me contesta el mensaje, seguimos la conversación. Entonces, dependiendo, tú tienes que ser estratégico en eso. Ahorita hay mucha gente que necesita generar ingresos, hay mucha gente que necesita salir de situaciones difíciles que está pasando y nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces, en vez de sentirnos nosotros a veces como decir, híjoles, por la situación que está sucediendo no me está yendo como yo quisiera, pero entonces necesito empezar a buscar algo, ¿no? Entonces, la mejor manera ahorita es, ok, tengo un proyecto para ti, tengo un proyecto para ti, tengo un proyecto para ti, tengo un proyecto para ti y empezar a generar esa conversación para que tú tengas el recurso más importante que es la gente, que tengas esos contactos contigo y te mantengas en contacto con ellos y va a llegar el momento que ellos te van a empezar a preguntar, oye, ¿qué es eso pues del Herbalife, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo es cómo ganas el dinero? ¿Cómo es que es esto? ¿Cómo es que el otro? Y empiezas a generar esa gente, ¿me entiendes? Porque un contacto lo puedes tener ahí por una semana, por dos semanas, por tres semanas, por cuatro meses, hasta por medio año, ¿no? Yo, fíjate, yo he hecho distribuidores que he tenido los contactos de un año atrás y hoy que están pasando por esta situación me dicen, oye, ¿cómo es eso del Herbalife? ¿Por qué? Porque están pasando por una situación difícil y tú tienes la oportunidad. Por eso es importante que esos contactos tú los mantengas siempre vigentes y activos y que tú siempre estés por ahí mandando un texto de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te puedo ayudar? Estoy a tus órdenes. Recuerda que tengo mi negocio, te puedo mostrar el proyecto sin ningún problema, ¿no? Sin ningún compromiso, pero te puede ir súper bien. Dependiendo lo que tú quieras de lo que tú vas a generar con esa gente, ¿no? Entonces, tenemos un menú de oportunidades con estas personas ahorita que están ocupando un ingreso adicional, ¿sale? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer, amigos, para poder seguir avanzando en esto? Tener principios, ¿sí? Decir exactamente lo que es realmente, ¿no? ¿Cómo es el negocio realmente? ¿Cuáles son los beneficios del negocio realmente? No sobrevender ni tampoco minimizar. Es, hey, si eres comprometido y le echas las ganas, te prometo que vas a tener un resultado súper positivo, ¿sí? Entonces, muy importante. Nuestra imagen, amigos, es sumamente importante, ¿sí? Nuestra imagen es sumamente importante, ¿por qué? Porque acuérdense que la gente, ya sea por la vía presencial o sea por las redes sociales, la gente está viendo cómo tú luces, o sea, cómo tu imagen, cómo te ves, cómo luces. A mí me encanta Flor, ¿no? Porque siempre sale en sus publicaciones súper elegante y eso genera siempre, wow, yo quiero parecerme a ella, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres, no se identifican con ella por cómo es su manera de proyectarse al público, ¿no? Y acuérdense, mis amigos, que nosotros somos personas públicas, ¿sí? Porque si usted va a un entrenamiento, ahora que no estaba toda esta situación, usted iba a los entrenamientos, es una persona pública donde la gente lo está viendo, donde la gente está diciendo, wow, yo aquí me quiero parecer a ese señor, yo quiero traer el carro que trae el señor, yo quiero proyectarme como es el señor, entonces usted siempre tiene, va a ser como un modelo a seguir de alguien y usted siempre va a tener un modelo a seguir, entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y la otra parte, bueno, tener una autoestima buena, ¿sí? Sabemos que es una parte bien importante de nuestra autoestima, es que debe estar 100% al 1000%, ¿por qué? porque si nosotros estamos bien, vamos a proyectar siempre ese, ese, ese como, ser como ese imán para la gente, ¿no? Sabes que, oye, pues este que se está tomando, ¿no? O sea, esa autoestima de caminar como todo un equipo del presidente, ¿no? Flor me preguntaba el otro día, este, oye José, ¿y qué onda? ¿Cómo te sientes con el equipo del presidente? Y le decía, Flor, yo creo que ya eran los equipos del presidente, lo que nos hacía batera como que cheque, ¿no? Y yo les voy a decir una cosa, todos los que estamos en esta llamada, definitivamente, todos los que estamos en esta llamada, yo les prometo, yo les prometo que el pin del equipo del presidente es para todos y cada uno de ustedes. Si es para José Coria, si fue para José Coria, ¿por qué para ti no? Si fue para José Coria que no fue a la escuela, ¿por qué para ti no? Si yo vendía donas, vendía pan, juntaba madera, juntaba cartones, juntaba botes, ¿por qué para ti no? Aquí la única, la única, la única realidad es a ver qué tanto lo deseo, qué tan paciente soy y qué tan constante soy en la actividad que estoy haciendo, sin importar cuál sea, porque cada uno tiene su herramienta, solamente ve perfeccionando aquello que ya sabes hacer, no dejes de hacer lo que ya estás haciendo, sino potencializa lo que ya estás haciendo, mejoralo, conviértelo en su mejor versión, conviértelo en la mejor herramienta para ti mismo, porque sabes, a lo mejor lo que está haciendo José Coria no te va a funcionar a ti, pero sí lo que tú estás haciendo, lo puedes perfeccionar y lo puedes mejorar, así que es muy importante esa parte, mis amigos, ¿ok? Tener estrategia, esta estrategia de venta del producto, ¿no? ¿Cómo voy a vender el producto? ¿Qué tanto? ¿Sabes? Hoy es muy, un poquito más, se podría decir complicado entre comillas, ¿sabes? Porque cuando quieres hacer una venta por internet, ¿cómo le haces? No le puedes decir me voy a pagar el efectivo y chequeo con tarjeta, ¿no? Deposítenme en mi cuenta, ¿sabe qué? Es tanto, usted depósítenme en mi cuenta y yo le mando los productos directamente a su casa. En cuanto esté el depósito en mi cuenta, yo le voy a mandar los productos a su casa. O sea, tiene que haber una seriedad clara de decir, ok, ¿cuánto es el producto? Si va a comprar, no sé, son 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, depósítelos en mi cuenta. Por eso es que tú tienes, tu perfil tiene que estar, ser un perfil serio, un perfil comprometido, un perfil que tú te veas como un hombre o una mujer de negocios, una mujer de negocios. ¿Para qué? Para que la gente confíe en ti. Por eso me encanta esta página de WebAlife porque ahí la gente lo manda directamente a tu página. Ah, bueno, mire, pase a mi página y compre el producto y se lo van a mandar directamente a domicilio, ¿no? O sea, por eso es tan importante utilizar las herramientas, estrategia de venta, porque eso nos va a permitir a nosotros tener un poquito más de rapidez de entregar los productos, ¿no? Entrenamiento y sistema de soporte. Bueno, ahorita ya tenemos el sistema de soporte virtual. Podemos meter a toda la gente que queramos en este entrenamiento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, mucho más fácil ahorita entrenarnos, ahorita es mucho más fácil a llegar a mucha más gente en mucho menos tiempo. Como decía Flor claramente hace un ratito, podemos llegar a cientos de miles de personas en cuestión de un segundo, ¿no? Es tan rápido todo eso que solamente necesitamos hacerlo más masivamente para que esto siga funcionando, ¿sale? Entonces, y eso te permite pues tener un negocio sustentable, ¿no? Esa es una parte muy importante, tener un negocio que sea rentable, sustentable, que tengamos muchos activos, muchos activos para que estés tú o no estés tú, tu negocio siga funcionando, tu negocio siga marchando, tu negocio no se detenga. Porque esto lo increíble era esto. Yo no sé si eres distribuidor, yo no sé si eres mayorista, constructor del éxito, productor calificado, no lo sé. Lo que sí sé es que si tú tienes muchos activos, es decir, tienes clientes tomando el producto, son activos, ¿me entiendes? Y esos activos se van a convertir en activos tomándose el producto, pero al mismo tiempo después generando ingresos. Por eso es tan importante que ese recurso lo cuidemos mucho, que es la gente, que no se vaya, que la tengamos lo más tiempo posible con nosotros, ¿no? Y bueno, la clave del negocio es esto, vender los productos, patrocinar personas y lo más importante es retener la mayor cantidad de tiempo posible a la gente. Es más, de por vida a la gente, si es posible. Maggie y yo tenemos 20 años haciendo el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros somos 20 años ya durante 20 años clientes de la compañía, que nos estamos tomando el producto por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿sí? Y no solamente un batido, dos, tres, cuatro batidos, cinco batidos. Entonces, nosotros somos unos clientes que activos a la compañía. Son activos que están generando esta oportunidad de la compañía de la baralla. Entonces, tú tienes que estar pensando, ¿cuántos activos yo tengo consumiendo el producto? No solamente que se lo tome en un día, dos días, a ver, ¿cuántos, cuántas gente realmente tengo que ya tienen tres, cuatro años tomando el producto? ¿sí? Entonces, es muy, muy importante. Es decir una cosa, amigos, en mi vida, yo había pensado, es más, no me imaginaba que iba a tener un estilo de vida como el que hoy vivimos o un ingreso o un ingreso como el que ahí tenemos, ¿sí? No porque la compañía lo pague, sino porque es el esfuerzo, la dedicación de nosotros, ¿sí? Lo que nosotros nos hemos esforzado todos los días, todos los meses para que eso se vaya generando. Entonces, es algo bien importante que tú tienes que saber que la compañía no nos pague a través de tu esfuerzo, a través de la actividad que tú haces todos los días, y todo tiene que empezar y todo comienza con nuestro volumen personal, ¿sí? Nuestro volumen personal, amigos, para crecer es sumamente importante, ¿sí? Si ahorita estás en 500, llévalo a 600, si estás en 600, llévalo a 700, si estás en 700, llévalo a 800, si estás en 1000, llévalo a 1500, o si estás en 1500, llévalo a 2000, es un proceso, todo, ¿sabe? Aquí no es, a ver, híjoles, es, ¿qué, cómo voy a hacer para seguir avanzando? ¿Cómo voy a hacer para seguir creciendo? ¿Cómo voy a hacer para seguir desarrollando ese volumen personal que yo necesito para calificar a las promociones que la compañía tiene, al Hacienda Especial, al VIP, al OR, al Platinum, a todos los niveles que la compañía tiene, Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para generar ese volumen personal que yo necesito para seguir duplicándome, ¿no? Y acuérdate que, que por cada punto, pues tienes un porcentaje de regalías, ¿no? Entonces, ¿cuántas regalías quieres? ¿Cuánta diferencia de porcentaje quieres que sea la parte más importante, ¿no? Muy, muy importante. Ahora, fíjense bien, ¿qué cosas podemos mejorar? ¿Por qué a veces no avanzamos o por qué a veces no tenemos un resultado? Bueno, a veces tenemos que mejorar un poquito nuestra actitud, ¿no? Siempre, Juan Miguel Mendoza siempre decía, José, tienes que tener actitud de primera fila, tienes que ser el primero y que estés en la fila de frente, en la primera silla, con un cuaderno anotando, haciendo notas, haciendo notas, haciendo notas. Y les voy a decir una cosa, yo me quedé muy acostumbrado a este tipo de cuadernos. Este tipo de cuadernos los usa mucho Juan. Son, son, son bloques. Y Juan siempre está escribiendo, 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 y haciendo como que el plan al mismo tiempo donde está haciendo sus entrenamientos, ¿no? Y yo me quedé muy acostumbrado con eso y yo siempre tengo mi bloque de notas. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí que cualquier idea, cualquier cosa que yo necesito la anoto, la anoto y empiezo a escribir. Entonces, nuestra actitud siempre tiene que ser, a ver, ¿cómo está mi actitud ante las cosas? Para aprender, para mejorar, para hacer los cambios. Es una parte muy importante. Lo siguiente es mejorar tu confianza. ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo te, qué tan confiado te sientes con lo que estás haciendo? Si no te sientes muy confiado, tienes que empezar a buscar esa manera de decir, ok, ¿sabes qué? Patrocinador, patrocinadora, me siento un poco como no muy confiado. Dime qué tengo que hacer. ¿Cómo puedo mejorar esta parte? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer ese cierre de esa venta, pedir ese dinero que a lo mejor no me atrevo a pedirlo? ¿Cómo le hago? ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le pido ese dinero que no me está abriendo pero que necesito cobrar? ¿No? O sea, eso es lo genial de esto porque, ¿sabes? Es donde tú estás explotando los talentos, ¿no? Que, híjoles, ya es diferente porque cuando los tienes presencialmente a las personas, pues es genial, pero cuando no, pues tienes que pedirlo de otra manera, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa puedes mejorar? La disciplina. ¿Qué tan disciplinado eres? ¿Qué tan disciplinado eres con tu proyecto? Amigos, y aquí podríamos terminar todo, ¿no? La disciplina, amigos, es lo que hace que las cosas sucedan. ¿Cómo estás con tu disciplina? Te levantas temprano todos los días, ir al club de nutrición o hacer tus llamadas, a prepararte, ¿sabes? Lo primero que, yo me levanto todos los días a las seis y media de la mañana y lo primero que hago yo es, en la mañanita, levantarme tempranito, lo primero que hago es tomarme mi batido. Eso es lo primero que tengo que hacer, mi batido, porque es la gasolina que yo necesito para seguir arrancando durante todo el día, ¿no? Entonces, la disciplina, amigos, es algo que tenemos que tener siempre bien marcada. ¿Qué tan disciplinado soy con mis cosas? ¿Qué tan disciplinado soy con mis llamadas? ¿Qué tan disciplinado soy con mi seguimiento? ¿Qué tan disciplinado soy con mis entrenamientos? ¿Qué tan disciplinado soy con todas estas actividades que necesito hacer para seguir avanzando, ¿no? ¿Qué tan disciplinado soy con mis ganas de seguir, queriendo seguir avanzando? Entonces, muy, muy importante todo esto. ¿Qué más? ¿Y qué tan disciplinado también puede mejorar su compromiso? El compromiso. ¿Cuántas personas hoy metí yo a la reunión que estamos escuchando el día de hoy? Esa sería una buena pregunta, ¿sí? ¿A cuántas personas tengo de mi equipo yo en esta reunión? ¿A cuántas personas les hablé el día de hoy o desde que sabía de esta llamada para que estén en esta reunión? ¿A cuántas? Si hiciste el trabajo y la gente no entró, genial, no te preocupes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú haces lo que tú logras, lo que está en tus manos. Tú controlas lo que está en tus manos. Lo que no está en tus manos no lo vas a poder controlar. ¿Sí? Entonces, si lo hiciste, es genial, no te preocupes. Hay que seguir buscando el otro, la otra mujer par o el otro hombre par, ¿no? Nani Hernández nos dice, José, hay que buscar al otro José, al José uno, José dos. José uno, José dos. Nani uno, Nani dos. O sea, tú tienes que buscar el otro par tuyo que quiera parecerse a ti y para eso va a llevar un proceso, va a llevar un tiempo. Pero si no lo hiciste amigo, amiga mía, preocúpate, ¿por qué? Porque hay un, porque tal vez hoy pudiste tener a la persona indicada para que sigas avanzando. Hoy pudiste tener a la mejor persona, a la persona que te iba a llevar al siguiente nivel o que esa persona iba a mejorar un estilo de vida para ella misma. Entonces, hay que hacer las llamadas, hay que hacer el, hay que hacer el trabajo previo. El evento, ya prácticamente el evento terminó hoy. El antes, el pre-evento es lo que hace que la gente venga a la reunión. Entonces, aquí dice, ¿ok? Causa y efecto es lo que siembras. ¿Cuántas personas invitaste? ¿Con cuántas personas estás hablando todos los días? Entonces, es una parte bien importante de mis amigos. ¿Vale? Y bueno, y para eso todos queremos llegar al siguiente nivel. ¿Y qué necesitamos? Clientes nuevos. Todo se resume en clientes nuevos. Clientes nuevos. Distribuidores nuevos. Nuevos mayoristas. Es lo que ocupamos. Clientes nuevos. Distribuidores nuevos. Mayoristas igual a regalías. Eso es lo que necesitamos. O sea, podemos hablar de muchas cosas pero lo que necesitamos son clientes nuevos. Distribuidores nuevos. Igual a regalías. No voy a brincar una parte más porque el tiempo se nos está acabando. Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que necesitamos aquí es construir una primera línea? Esa es una parte importante. Pero también construir una primera línea necesitamos también desarrollar segundas y terceras líneas porque solamente construir primera línea no te garantiza que va a ser un negocio sólido. Entonces, tenemos que tener una profundidad en nuestro negocio y saber cuántas personas van a entrar en ese negocio. Fíjate bien. Por eso es tan importante tener una masa grande de clientes. ¿Quiénes son nuestros distribuidores? Fíjate bien. Aquí hay un círculo donde lo más grande es el morado donde dice son consumidores. La cantidad de consumidores que nosotros tenemos debe ser grande y no solamente de tu primer nivel tiene que ser de tu segundo nivel y tiene que ser de tu tercer nivel porque todos esos consumidores te van a ayudar o le van a ayudar a otras personas a seguir avanzando. Por eso es tan importante entender que no solamente los clientes de tu primera línea son clientes de tu primera línea sino también son tus clientes porque de ahí tú puedes sacar tu segunda línea. ¿Sí me explico? Y luego ¿qué dice abajo? Pequeños vendedores porque no todos van a querer no todos los clientes van a querer. ¿Sí? Luego tenemos esos pequeños vendedores esta gente que se inscribe compra poco producto y dice ¿sabes qué? Yo no quiero mucha presión yo solamente quiero un poco tranquilo y yo nomás voy a tomarme el producto con descuento y genial. Ese es el otro grupo de personas. Y tenemos el otro grupo que son buenos vendedores aquellas personas que dicen ¿sabes qué? Yo le voy a echar las ganas yo quiero seguir vendiendo yo quiero tener un ingreso adicional a través de mi esfuerzo dime qué tengo que hacer. ¿Ok? Dependiendo el ritmo que esta persona quiera ir tú le haces un plan de trabajo le dices ok ven acá ¿cuánto tiempo tienes para dedicarle a la compañía? ¿cuánto tiempo tienes para dedicarle a Herbalife? Si te dice cinco horas al día le haces un plan de cinco horas si te dice dos horas le haces un plan de dos horas ¿entiendes? A la gente tenemos que darle lo que necesita y poco a poco la vamos llevando al siguiente paso ¿no? Y luego está el círculo más pequeño de todo ese círculo que ustedes ven ahí hay un círculo muy pequeño que dice que tiene una serie de constructores es aquella gente que quiere construir un negocio que quiere ir por todo en la compañía que quiere irse a los cheques grandes de la compañía ¿no? Entonces tú tienes que tener una base grande de clientes para poder llegar a esos pequeños constructores esos grandes constructores que no son todos pero que van a querer parecerse a ti ¿no? Entonces una parte muy muy importante ¿vale? Y bueno usted necesita empezar a desarrollar a su nuevo distribuidor a construir una organización desde el primer día y eso es genial ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un distribuidor que empezó el día de hoy tenemos que hacerle ese digamos ese mapa de crecimiento ¿no? A ver ¿a cuántas personas de tu familia podemos visitar? ¿o a cuántas personas de tu familia les podemos decir que tú eres un asociado de la compañía? ¿o cuándo te gustaría que hagamos una inauguración del negocio en tu casa? Invitas a todos tus familiares y ahí les presentamos que tú eres ya un asociado de la compañía y que les quieres mostrar un proyecto entonces construir ese negocio desde el primer día con el distribuidor eso le va a generar que en las siguientes 72 horas les empiece a generar ingresos adicionales ¿no? Entonces una parte sumamente interesante y de ahí bueno aquí con eso termino y de ahí amigos empezar a generar este proyecto para que esta gente llegue al equipo del mayorista porque al final de cuentas en el proyecto del mayorista cuando la gente llega al mayorista allí es donde están las regalías allí es donde está el dinero serio de la compañía ¿con cuántos mayoristas estoy contando? ¿con cuántos mayoristas estoy desarrollando al año? ¿con cuántos mayoristas estoy reteniendo al año? pues una parte bien importante que la gente se quede con nosotros entonces usted tiene que tener un proyecto de distribuidor a mayorista de cliente a mayorista de cliente a mayorista ¿sale? entonces ¿ok? el asunto no es el volumen de hoy el valor es el real hoy el valor real es el de la gente ¿sí? mantener a la gente con nosotros ese es el valor real eso es lo grande que la gente se quede con nosotros siempre ¿sí? a lo mejor a veces van a ser poquito no sé pero poco a poco la gente va a ir avanzando va a ir creciendo entonces lo más importante es retener a la gente ¿sí? si en algo siempre siempre Edgar y Juan siempre nos han mencionado mucho José hay que retener retener a la gente retener retener la retención es una parte muy importante porque eso te va a ayudar a mantener a la gente ahí y va a ser mucho más fácil después con esta gente quiera despegar quiera avanzar al siguiente nivel pero retención que es una parte muy importante y de aquí amigos empieza a generar una organización grande ¿sí? a través de los clientes del club a través de los clientes de los retos de transformación personal a través de los clientes a través de las redes sociales todo este tipo de cosas ¿no? y empiezas a generar un círculo grande de gente que quiere seguir avanzando y yo te recomiendo que lleves un control de lo que estás haciendo y le lleves un seguimiento a eso y veas mensualmente si te está funcionando o no y si no te está funcionando a ver qué cosas puedes mejorar ¿para qué? para que vayas corrigiendo y puedas ir mejorando pero si estás enfocado en el crecimiento tienes que ponerle mucho cuidado a los números que estás haciendo y sabes yo te recomiendo capacítate capacítate métete en la capacitación ¿sabes? porque si no hay capacitación no hay crecimiento si no hay capacitación no hay formación si no hay capacitación no hay desarrollo y si no hay desarrollo no hay ese no hay ese no hay ese ejemplo para tu organización pues yo te recomiendo que te capacites porque no importa si eres distribuidor tú como distribuidor es más ya puedes estarte proyectando como equipo del GED equipo del millonario no lo sé pero tú tienes que estarte capacitando porque es tu negocio y tu negocio no lo puedes dejar en manos de nadie tú tienes que hacerte responsable de tu negocio porque tu negocio es el vehículo que te va a llevar a tener un estilo de vida diferente ¿sí? es el que le va a dar los ingresos para que lleves a tus hijos de viaje para que compres tus cosas mira yo estoy súper contento porque yo soñaba mucho con un rancho y hoy puedo tener un rancho un José Cori amigos que no fue a la escuela ten un rancho perdón no estoy presumiendo Flores simplemente quiero inspirarles un poquito con mi historia porque José Coria que no fue a la escuela tiene un rancho tiene caballos y tiene todo si me entiendes pero hoy los disfruto y los veo ahí y digo wow señor que tan maravillosa es esta compañía porque sabes en un trabajo tradicional un José Coria como yo no lo hubiera podido lograr es más no me hubieran dado trabajo ni siquiera en una tienda departamental de ropa porque se ocupa el diploma creo que de la secundaria o de la primaria ¿me entiendes? ¿cómo le hago yo con mi diploma de eso? ¿cómo le hago yo para comprar un diploma de eso en una tienda de esos? nunca hubiera tenido la oportunidad que hoy tengo ¿si me explico? entonces por eso es importante capacitarse amigos ¿sale? ellos son uno de los mentores Juan Miguel Mendoza quiero ponerles algunas fotos por ahí son mis hijos algunos ya los cumplidos son diferentes es parte de mi rancho ahí hoy podemos decir amigos muchas cosas geniales y grandes están pasando en nuestra vida la verdad que están sucediendo no quiero esta es parte de otra parte de nuestro rancho donde tenemos solamente yarda 3.500 metros cuadrados de yarda la verdad que es un rancho grande y nos sentimos muy a gusto porque ahí están las caballeres de mis caballos o sea tú te imaginas o sea es algo amigos que puede que te puede pasar a ti también pero tienes que querer y no importa en el lugar donde estés es más si no te gustan los caballos pues puedes comprarte un carro ¿me entiendes? si vives cerca del mar una lancha un yate que se yo ¿no? pero enfócate en algo mira ya mandando los caballos que a veces te quieren dar o sea imagínate entonces tú tienes que estar tú tienes que vivir completamente feliz con este negocio porque este negocio te puede dar muchas cosas ¿sale? y seguir para adelante ¿ok? y bueno hoy mi hijo ya está montando mi esposa con su Mercedes Benz hoy puedo disfrutar de este hermoso carro imagínate un José Coria que solamente le montaba los caballos ¿no? caballos y burros y ahora está manejando un gran coupé o sea te imaginas con turbo que corre más de 300 kilómetros por hora ¿te imaginas? o sea amigos esto es un futuro claro para todos los que quieren o sea mi presente puede ser su futuro si ustedes quieren el presente de flor puede ser su futuro si ustedes quieren o sea ¿quién más testimonio quiere? o sea yo conozco una pasuje de la casa de flor una casa súper hermosa increíble una alberca preciosa una cascada fenomenal o sea imagínate o sea imagínate tienen lo mejor de lo mejor aprovechen no dejen que el tiempo pase miren hoy puedo decir ya mis hijos se casaron ya todos se casaron ya todos los entregué ya ya todos están casados y lo más importante amigos es este cuando tú logras esto yo los invito a que sueñen yo los invito a que sueñen realmente los invito a que se pongan en el corazón que nada de lo que está pasando les afecte que la pandemia que esto que el otro amigos enfóquense pongan su corazón su mente a la disposición de Dios que los va a guiar les va a dar el entendimiento que usted necesita para avanzar para desarrollar su plan porque están haciendo las cosas para bien les voy bien créanme que el problema sea que su carácter sea mucho más grande que su problema que su transformación sea más grande que la disolución que su deseo sea más grande que el desánimo si me entiende que su fuerza sea más fuerte que cualquier barrera que se ponga en el camino usted tiene que enfocarse en esa parte porque al final de cuentas ni la pandemia ni la economía ni el calor ni el frío ni la lluvia ni nada le va a pagar sus cuentas ¿quién cree que la va a pagar? usted las va a pagar y esa es una realidad esa es una realidad entonces enfóquese en hacer un buen cheque para que le pueda decir a los hijos vente vámonos ¿sí? entonces me fascina hoy pues ya disfrutando con mi esposa y hoy tengo la dicha amigos ustedes son los primeros que saben es el primer entrenamiento virtual que estoy dando aquí con ustedes y hoy tengo la dicha de que soy abuelo la verdad que me siento fantásticamente contento tengo la dicha de hoy poder vivir esta parte etapa de nuestra vida con mi esposa de tener una bebé nuevamente en casa que ya no está como esa parte cuando nació ¿sabes? mi cabeza estaba dando muchas vueltas perdón daba muchas vueltas y decía Stephanie nació en una situación difícil y hoy ver a una pequeña niña frágil igual cuando nació mi hija pero en una situación tan diferente de mis amigos a eso es a lo que yo te invito a eso es a lo que yo te invito a que lo que viene sea mejor que lo que venga no sea porque que si realmente las cosas no sucedieron porque porque le echaste todas las ganas no te preocupes pero si le vas a echar todas las ganas te prometo por mi madre que está en el cielo que las cosas te van a funcionar las redes sociales te van a funcionar los contactos virtuales te van a funcionar los retos virtuales te van a funcionar todo lo que hagas te va a funcionar lo único que no te va a funcionar es aquello que no haces así que chicos para mi fue de verdad un super placer estar haber estado con ustedes compartiendo un poquito parte de mi historia parte de mi entrenamiento espero que les haya ayudado algo no cambien nada sigan haciendo lo que están haciendo porque al final de cuentas tu herramienta es tuya toda tu vida tuya personal tuya y eso es lo que te va a funcionar solamente perfecciónala potencialízala que tu proyecto de vida sea claro y firme y que nadie de ahí te mueva así que pues por mi parte es todo les mando un fuerte abrazo que Dios me los bendiga nos estamos viendo en la super extravaganza virtual que ya muy pronto la tenemos en puerta hagan todo lo necesario compren ya su boleto metan a todos sus distribuidores a ese entrenamiento porque sabes va a ser la primera extravaganza virtual que vamos a tener y vamos a ver muchísima gente acabamos de vivir una extravaganza del norteamérica amigos donde estuvieron más de 65 mil personas una locura entonces imagínate tienes todo ahora la gente no le va a costar el transporte no le tiene que costar el hotel simplemente siéntate y escucha ¿me entiendes? es mucho más fácil entonces de ti va a depender el siguiente nivel cuídense mucho que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga gracias Flor bendiciones para todos y que Dios me los bendiga gracias